Está nuestro compañero Pablo Gamba, aumentaron los casos de gripe A en todo el país y esto obviamente que genera preocupación, de hecho Agustina nos contaba que hay un reclamo de los trabajadores de la salud porque se han visto con una alta demanda y no dan abasto. Bueno Pablo, esto tiene un motivo y vos estás con ese tema, adelante. Es así, ya estamos en el departamento de la CERASTANO y vamos a hablar de este tema con Joaquín Arabel que es médico pediatra y le vamos a preguntar por qué hay preocupación tanto por los niños y preocupación por parte de los padres que tienen que llevar a los hospitales, a los niños por estas enfermedades respiratorias. Bueno, gracias por atendernos Joaquín. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Bueno, es así, aumentó la cantidad de enfermedades respiratorias, aumentó la gripe A. Sí, las enfermedades respiratorias este año pareciera que se adelantaron de acuerdo a la casista que tenemos ahora y vemos que en vez de aparecer a finales de abril, mayo, junio, que es cuando aparece el grueso de la enfermedad respiratoria, se adelantó este año especialmente la gripe A que en todo el mundo se adelantó y Mendoza y Argentina no ha dejado de ser este caso y bueno, estamos en eso, ¿no? Con cantidad de niños resfriados, con cantidad de niños con gripe A que exige que tengamos un poco más de cuidado. ¿Cuál es la consecuencia? Y pregunto, ¿qué va a pasar en los meses más fríos, si se va a agravar la situación? Mirá, es difícil hacer futurología, pero si logramos una buena vacunación ahora de gripe A, que es la campaña que se está haciendo ahora, vamos a tener muchos menos casos y sobre todo menos casos graves que necesiten internación y que corra vida de riesgo a los pacientes para la época invernal que es cuando más frío hace y uno está obligado a estar más encerrado, que eso es también una de las cosas por las cuales uno se contagia, ¿no? Al estar uno más en contacto con los ambientes cerrados, es más fácil contagiar la enfermedad respiratoria. ¿Quiénes se deben vacunar? Mirá, la vacunación es para todos, pero hay grupos de riesgo. Los chicos de entre 6 meses y 2 años son de grupo de riesgo y las personas mayores de 65. Y todos aquellos que tengan comorbias, los diabéticos, los que tienen asma, las personas que tienen cáncer, deberían vacunarse contra gripe, que eso es importante. Y la población en general, si puede, debería vacunarse todos los años. Muchas veces nos trasladan esta pregunta a distintos padres que se comunican y nos dicen, nuestro hijo lleva tantos días de fiebre. Bueno, ¿cuántos días de fiebre están permitidos como para generar alarma e ir directamente al hospital más cercano? Mirá, la fiebre es un mecanismo de defensa que tiene el cuerpo y es una alarma. No es mala en sí misma la fiebre. Lo importante es saber qué tiene la persona que tiene fiebre. Entonces, como regla general, 3 días de fiebre y ningún otro síntoma grave es un buen momento para ir ahí al médico y ver qué cosa está pasando. Ahora, un niño que tiene un pico febril, pero tiene un mal estado general, o tiene un exantema, que son ronchitas en la piel, o tiene una mala mecánica respiratoria, tiene una dificultad respiratoria, es más importante que la fiebre. O sea, tiene que concurrir a control, no por la fiebre, sino porque tiene una dificultad respiratoria. Como te dije, la fiebre es un mecanismo de defensa. Hay que bajar la temperatura, hay que acompañar con una dieta liviana, tener una buena hidratación e ir viendo cómo evoluciona el paciente. No es un día, sino que son en la diaria de ver cómo va. Vuelvo a repetirte, la fiebre en sí misma no es grave. Lo grave es lo que tengas abajo de esa fiebre. Puedo tener fiebre por un refrío o puedo tener fiebre por algo muchísimo más grave, como una neumonía. Entonces, lo importante es el estado general de la persona. ¿Les ha asombrado la cantidad de casos de gripe A a esta altura? Sí, nos ha asombrado que, digo, no esperábamos que fuera tan pronto. Creo que nadie tenía previsto que rápidamente hubiera un aumento tan masivo de casos en las escuelas y en los consultorios. Digo, uno tiene los consultorios abarrotados de pacientes con sintomatología gripal, síndrome gripal, le decimos nosotros, y que hay que tratar de distinguir entre un coronavirus, una bronquiolitis, un refrío común con gripe. Los hospitales, si ustedes van ahora, van a ver que las guardias pediátricas están, no te digo colapsadas, pero muchísima cantidad de pacientes, que hace que nosotros estemos todo el tiempo atendiendo patologías respiratorias. Me quedo con esto, hay que identificar los síntomas de la gripe A. ¿Cuáles son? Mira, para la gripe A, uno de los síntomas importantes, da fiebre, fiebre normalmente elevada, tiene dificultad respiratoria y mucosidad, mucha rinorrea y mal estado general. La persona se siente mal, tiene el cuerpo, normalmente no le dice el cuerpo acortado, pero es esa sensación de malestar general importante. Y en los niños, vuelvo a repetir, lo importante es que no tengan dificultad respiratoria. La dificultad respiratoria es traducida como quejido, no que se queje, sino que acompaña a la respiración y que tenga tiraje, que es cuando uno puede ver sus costillitas como se hunden. Eso habla de una difunción en su sistema respiratorio, que hace que tenga que usar músculos accesorios para poder respirar. Bien, lo último, no es recomendable, siempre lo decimos, la automedicación. No, nunca, jamás automedicarse. Sí es importante, si el chico tiene fiebre, usar el antitérmico, por eso es que los pediatras, desde que empezamos a ver los chicos a los 7 días de vida, empezamos a trabajar en la medicación que la mamá puede manejar. No es necesario que la mamá lleve al niño con fiebre a la guardia, puede usar el antitérmico en la casa y uno le cree que tuvo fiebre. Muchas gracias, Joaquín. No, por favor, nos vemos. Bueno, Joaquín Arabel es médico pediatra y nos ha dado consejos más que importantes con los casos de gripe A, teniendo en cuenta que estos casos comienzan, nos decía fuera de cámara, después de abril, abril-mayo, y bueno, se han adelantado, Tano, hay que estar pendientes de este tema. Bien, Pablo, muchas gracias. No sé si quería contarte algo más ahí, ¿puede ser? Sí, me decía, Joaquín, la vacunación. Fundamental hoy día la vacunación, tanto para las personas mayores de 65, que son el grupo de riesgo, y los niños de 6 meses a 2 años concurran a los centros de vacunación que se los va a vacunar. Bueno, más que claro, entonces, el consejo del médico pediatra para todos los padres que por allí, entonces, están pensando en dirigirse a vacunar a sus hijos. Bueno, tened en cuenta estos datos que son más que importantes. La vacunación, antes que nada, Tano. Gracias, Pablo. Saludos, muy amable. 858.